Muy buenas noches, hoy es noche de lunes, noche de click, noche del click con Kate. Yo soy Kay Díaz y estoy feliz de compartir esta hora antes de que llegue la medianoche. Estamos transmitiendo para ustedes desde la famosísima y calurosa cabina naranja de Alfonso Reyes 190 en el mero corazón de la colonia condesa. Yo vine bien hippie, mira, en el corazón de la colonia condesa para todos ustedes y vengo acompañada de un hit en las redes sociales. Un team que no nomás es un team sino que es mi pandilla, es el team click. Bienvenidos. Muchos ánimos, a ver quién empieza. ¿Quién empieza? Me están poniendo la cabeza, ahí está. Ah, ahí está Ros, Cabeza. Gracias DJ Chino. ¿Cómo están chicos? Muy bien, ¿cómo van? ¿Cómo están ustedes? Miren el peinado de yata por favor. Hace muchísimo calor jefe. Sí, caray. ¿Cómo les va? Tengo mucha emoción con el programa de hoy, está padre. El programa de hoy va a estar muy bueno. Ya les diremos, ya les diremos quién es el invitado. Y a propósito del invitado, vamos a platicar. Ahí síganos. Ajá. A Gustavo. A Gustavo Ayata, a mí que soy Luciana. Gustavo Ayata. ¿Cómo están? En cualquier lado nos pueden seguir. Lucy. Ahí está Lucy. Ahí soy yo, Luciana. Ahí síganme en todas mis redes, los amo y gracias. Y a mí pueden seguirme como Rafa ya su oficial en Instagram y en Facebook. Ahí síganme, ahí está todo lo demás. Entonces, hay que ver y darle play a esta noche, ¿no? Sí, hoy estamos muy emocionados porque tenemos, vamos a tener un invitado muy especial que además es la segunda vez que está con nosotros en la cabina del click. Porque la primera vino cuando estrenamos. Fue nuestro primer invitado, ya vamos a saber quién es. Pero antes les tengo un tema, vamos a ver, vamos a ver. Sí, si su vida fuera una telenovela, ¿cuál sería el nombre que llevaría? A ver, empiezo yo, empiezo yo. Creo que si yo tuviera, si mi vida fuera una telenovela, se llamaría... Intenso. El humor negro nunca muere. Bien. Yo creo que se llamaría así. Va. Es como una serie de HBO. A ver. Sí. Lucy. La mía sería como... Yo creo que se llamaría... Luz Clarita. Luz Clarita. Sería así como Relax. Sí. ¿Se llamaría Relax? No, se llamaría... A ver, te vería puro hippie, brother. Sería exactamente, puede ser. La mía, la mía creo que sería como... Cuídame de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. Oh my God. Escrito por José Emilio Pachano. Va a sonar bien denso. Sería como maléfica el tuyo. No, no. Sería como maléfica. Está padre. La mía yo creo que sería, este... Memorias de una conductora. Todos quieren con Marilyn. Todos quieren con Marilyn. Me imagino que la tuya empezaría con una voz y nada así de... Me acuerdo que era el 23 de diciembre de 1993. Por ahí en Venezuela. No, ¿y qué personajes serían de esa telenovela? Tú serías el malo, yo siento. No. Yo tendría como el... Ese bueno que se convierte en malo, que siempre es muy buscado de repente, como el bueno, ay, que le caigan a paladien. ¿El bueno que se hace el malo? No, el bueno que se hace malo. Como comienza muy bien y de repente se convierte en macorazares del destino y de la vida, creo que sería ese mi personaje. ¿Vives siendo héroe o vives lo suficiente para ser villano? Exacto. Bien. Arre, padre. ¿Tú qué serías? Yo creo que yo sería el amigo estúpido del protagonista. Sí. ¿Como Screech? Sí, sí, sí. Sería como, oye, brother, es que me gusta Ana. Y yo llegaré y le decía, ya dile que te gusta, está rigordita. Yo creo que yo sería como la tía que aconseja bien a la protagonista. No, la tía borracha. A la protagonista me... A la protagonista, no sé quién será la protagonista de aquí, pero... Pues obvio yo. Es tu novela, es tu novela, tú decís. Bueno, mentira, 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 mentira. Sería la tía, la tía que... Aconsejadora. Que lleva bien a su, a su sobrina. Como la tía de Teresa, que la madrina de Teresa que la ayudará. Pero no es la que siempre fallece primero. Pues mejor iré, mejor iré. Es la que siempre termino odiando a alguien. Ah, bueno. Yo sería como, como una Teresa, pero no, no tan zorra. O sea, una Teresa, que es una buena, pero que sabe ser mala. Así. Ayúdame a Teresa. ¿No vieron esa novela? De moral, de moral no tan ligera. Sí, es mala. Esa hembra hace daño, esa hembra no quiere. Esa sería ella. Esa sería yo. Y a propósito, por el tema de la noche de hoy, vamos a tener a un invitado, como les hemos dicho antes, que ya estuvo con nosotros en nuestro primer programa. Viene por segunda vez a presentarnos su nuevo proyecto, Despertar Contigo. Vamos a hacer un pequeño corte musical y vamos a escuchar el tema de esa telenovela, que es... ¡Quiero casarme contigo! De Carlos Vives, de Carlos Vives con Maluma, además. Y regresando, vamos a tener aquí a un contador de historias, a un ser que puede hacer de una telenovela algo mágico y diferente. Tendremos en la cabina naranja a Pedro. ¡Pedro de la naranja! ¡No se vayan! ¡Suscríbete! 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 Tocamos un poco el tema de inmigrantes en un momento dado de la historia No es el tema central Pero empieza como con eso Como una subtrama Sí, como parte de una subtrama o una parte de la historia Pues quizá eres bueno buscando la fórmula, ¿no? Para crear un contenido A ver, yo creo que fórmulas no hay A lo mejor tú tienes fórmulas para decir Ok, esto, a ver, si pregunto esto voy a tener esto Pero a veces no resulta Y como la audiencia cambia Sí, claro La audiencia está cambiando permanentemente Y aparte en muy poquito tiempo Ya pasó esto y esto Y la gente está en 20 plataformas ahorita O sea, ustedes Estamos ahorita en una plataforma digital ¿Y cuánta gente nos está viendo ahorita en YouTube? ¿O nos va a ver en YouTube en su momento? Nos ven vivo por favor O sea, dentro de un año lo van a ver otra vez Exacto Sí, claro Entonces está increíble, ¿no? Hablando de redes, de plataformas ¿Incluiste a un YouTuber? Sí, estuvo Stretchy, estuvo conmigo Sí Y trabajó como actor Sí Hice un personaje como actor Y lo hizo muy bien Hizo como 10 capítulos en la historia Y lo hizo súper bien O sea, tenía el talento Pues mira, buscando, diciendo a ver quién nos conviene Ok O no nos conviene Quién entra dentro del concepto que necesitamos para esta historia Para este personaje Su personaje se llama el Chopper Y es un tranza Ya Entonces le quedó bien Entonces le quedó bien Entonces le quedó bien Estrello Estrello No, lo hizo súper bien Súper talentoso Como natural, ¿no? Muy natural Muy natural Eso tienen las personas de redes No, y aparte también Bueno, a mi parecer Tus novelas tienen como fresco No es como la villana que es Oye No, para nada Sino que es lo normal Y más este proyecto Y más este proyecto Este proyecto es súper natural Súper natural Los actores están de memoria No usan apuntador ¿En serio? ¿Te estás enfocando en hacer algo muy divergente? A ver, divergente ¿Cómo divergente? Irreverente Ah, irreverente sí De alguna manera El lenguaje es irreverente En muchos momentos Hay situaciones Que a lo mejor No la van a captar los niños Pero Pero lo hacemos con cuidado Porque sí voy a la familia Sí, claro, claro Entonces tampoco me interesa Generar que ¿Me entiendes? Que su lenguaje Se vuelva un lenguaje Pues como el que se usa ahorita Mucho en las redes Que es un poquito Más arriba del que normalmente usamos Sí, claro Saltaneros Sí, sí, sí Entonces tampoco me interesa eso Porque creo que Es también una forma De limitación del lenguaje Sí Pero sí hay No sé Pasan cosas que sí son Irreverentes Ahora La telenovela Hablando de los actores Marca el debut protagónico De Ella Belden Así es ¿Por qué ella? Qué linda es Pues veníamos Veníamos de la italiana Le fue súper bien Lo hizo increíble Y hace el paso Para que ella sea protagónica Tiene todo Sí Tiene belleza Y no es tradicional No No es una belleza tradicional Para nada De las que se buscaba En la televisión Oye Pedro, ¿y tú cómo le haces Para escoger los protagonistas? Pues es que se van apareciendo A ver En el caso de Daniel Daniel Yo no lo conocía Había visto su trabajo Pero se me hacía Que era muy transparente Que su mirada es muy transparente Y él hace un personaje Que se llama Pablo Pablo Herminio Pablo Herminio Bueno Y este Pablo Herminio Es muy bueno Leal Bueno Ajá Leal Bueno Imagínate Leal y bueno Leal y bueno Él es así Él es así O sea Daniel Daniel es así Ajá Digo Daniel es un hombre muy blanco Como ese muy transparente Muy transparente Y ella porque obviamente Es buena actriz Y le quedaba muy bien El personaje de Maya Ajá ¿Y su personaje cómo es? Es pues es una chava Echada para adelante Frentera O sea es una mujer Que va O sea No está buscando casarse Para empezar No está buscando Encontrarse el príncipe azul No le interesa Es una mujer de ahora ¿Por qué sabe ahora? Es una Kate Díaz Ella quiere organizarse Ella quiere hacer su trabajo Quiere ayudar a los demás Y se encuentra en el camino Se tropieza con el amor Pablo Y ahí bueno Pues les toca encontrarlo ¿No? Sí Pero no es lo está buscando Con eso te digo todo Sí Como que no vive en el cuento de hadas De Algún día lo conoceré Te iba a preguntar Cómo ha sido la experiencia Con Daniel Arenas Pero ya lo acabas de decir Completamente Es increíble Y cómo ha sido la experiencia De trabajar Con la belleza de tu hija Roberta Dabia Ah divina Bueno cuando hizo el casting Yo decía Híjole No tiene mucha experiencia Y el personaje Es súper importante Es la chavita de 13 años Que está convirtiéndose en mujer Y que de pronto No tiene comunicación con la mamá Porque cuando le dice Levanta una página de blog Y en el blog está diciendo Pues por qué se asustan De que hablemos Del ¿Cómo se llama? De la menstruación Sí Claro Entonces dice La menstruación es algo Que les pasa a las mujeres Normalmente cada tanto Y hace su blog Y todo el rollo Y la mamá lo ve Se muere ¿Verdad? Como estás hablando De esto en público Y la gente Entonces Yo creo que va a ser Una apertura Para que las mamás También digan A ver Tengo que oír a mi hija Claro En el momento actual Tener un poco más de comunicación Es que son mensajes En lo que está viviendo Fíjense que justamente hoy vi A un atleta La noticia de un atleta Que sale creo que nadaba Y dice Es que la verdad Es que me vino ayer el periodo Y me siento de la chingada O sea Es algo que es algo natural Es lo que nos pasa a todas Y ella lo dijo Es la lunita Viene la lunita Y cada uno le tiene su nombre ¿No? Sí La roja La miga Igual Igual que el tema este Que estamos dando mucho De qué hablar Que es el tema De las mujeres amamantando En la calle Que para algunos Está muy Para otros Como de ¿Por qué? ¿Por qué? Super natural Es algo que es normal Y aparte a todos Nos tocó eso O sea Como que si fuera Pero no fuera un escote Porque ahí sí les gusta Esa es la doble moral ¿Qué tal? Justamente Yo le estaba criticando Hace poco con mi papá Y estábamos viendo Una campaña Que apoyaba A la lactancia En público Pero al mismo tiempo Decía por ejemplo No sé Esto se ve mal Y ponen la foto De una señora Amamantando su ve Pero esto se ve bien Y ponían Dos hombres besándose Y yo Ay es que le echaste a uno Pero ayuda a otro No entiendo Si está muy bien Esa campaña Claro Y yo con mi papá Me estaba quejando De la campaña Y dice Eso es súper viral Pero yo dije No entiendo Si la apoyo En su totalidad O no No la apoyo O no ¿Y quién propuso Entrar a la novela? ¿Roberta te dijo a ti Papi quiero entrar? No, Roberta Roberta me dijo Me dijo yo quiero trabajar papá Le dije bueno Si hay un personaje Con mucho gusto Y este personaje Tiene 13 años Es exactamente Por donde el proceso Donde está ella Como chavita Y este Y lo está haciendo increíble Que padre Yo creo que eso es algo Que falta muchísimo En la comunicación Sobre todo de las niñas Con sus papás Porque ellas tienen más tabús Que los hombres Por lo general Pues es que los hombres Te dicen Ay pues tú ve Y haz lo que quieras Si hasta llegas con una niña Y tu papá te dice Ay Y la mujer ¿Cómo te tardaste? Te llegaste a las 12 Exacto ¿Con quién te fuiste? ¿Qué te hicieron? O el fácil que digas Con tu papá Y papá voy con la chava Que me gusta Toma 1500 pesos Exacto ¿O necesitas más? ¿Te doy la tarjeta blanca? Te doy el condón Sí Claro Pero también existe La parte del papá Con la niña Que es Ah sí Tú Ve Y tampoco puede estar Como tan bueno Esa parte de Ser tan dado Hay que tener como límites No Yo creo que Yo creo que Es un camino medio Pero también tienes que ir O sea Checando tu hijo ¿Qué tal es? ¿No? Porque para apretarle O dejarlos Son diferentes Y informarlos bien ¿Y Damián? Damián anda haciendo música Tocando la guitarra Tocando el piano ¿Y la actuación no le llamó la atención? No, ahorita no ¿Sigues haciendo yoga? ¿Yo? ¿Tiene tiempo? ¿Yo? Sí Estaba haciendo Y lo he dejado Las últimas tres semanas Sí Júntala No sabes cómo lo lamento No sabes cómo lo lamento Porque la verdad Ya comenzaste Es buenísimo ¿Y el Bikram? ¿Estás haciendo el Bikram? No ¿Qué es? ¿El yoga? Yo creo que es el del calor No, no, ese no pude La verdad No Que está fuerte ¿En serio? Sí Está buenísimo O sea Podríamos hacer aquí Aquí podríamos Podríamos hacer las posiciones Comenzámonos Ya con el calor Pero haces un detox Claro Sí Todos los días haces un detox Sí ¿Por cuánto tiempo? Yo lo hacía ¿Por cuánto tiempo? Hora y media 90 minutos No, yo a eso sí no pude 90 minutos Suda, suda, suda Y aparte hay como Un especie de bebida Que tienes que tomarte ¿No? Como para hacerlo Agua Agua nada más Eso es un té más caro Yo creo Lo que te gusta No, mi amigo Pero igual era de él Un té verde Que tomaba antes de Y como que le ayudaba mucho A lo mejor eso le ayudaba A lo mejor le gustaban Ah, bueno Hablando de calorcito Vamos a ir a un corte Vamos a ver al fotógrafo By JPB En tras cámaras Con las modelos de Model Sun Y regresamos con mucho más De Pedro y Damián Me paro de tiempo Bye Que tomaba antes de Abel de local Sun ¡Suscríbete al canal! Porque esto siempre te ha pasado, que todavía, porque he visto tus redes, todavía la gente te dice, ¡Eh, Pedro! ¿Qué pasó con el RBD y el reencuentro? Y nunca has pensado hacer la nueva generación o darles algo para que se calmen. Lo que pasa es que, a ver, crear la nueva generación implica un proyecto, trabajarlo, grande, bien, y a lo mejor todavía no es el momento. Y este nuevo reencuentro, pues, está bien complicado. Sí, está bien complicado. Entonces, cada uno tiene sus tiempos, ahorita. Ahora, puede ser que ocurra, ¿eh? Yo, la verdad, siempre digo, puede ser que ocurra, porque hablamos con uno, hablas con el otro, y dónde estás, y tal, y tal. Sí, pues, sí, hagámoslo en tal tiempo, pero siempre pasa algo que detiene. Claro. Sí, con que uno no pueda ya... Pero a lo mejor no tienen que estar los seis, a lo mejor están cinco. Sí, y además con él, porque fue un boom de rebelde, hacerlo nuevamente tendría que ser por la puerta grandísima, para que digan, volvieron como tenían. Sí, pero yo creo que nunca, eso nunca te van a dejar de escribir, siempre te van a decir, ¿por qué te dicen tío Pedro? Sí, de Brasil, es que de Brasil, siempre me dicen tío Pedro, tío Pedro, tío Pedro. Yo tengo una fan que es brasileña, y siempre me dice, que dice que desde el primer programa vio que estabas, porque yo creo que se conectó, no sé cómo estuvo, pero nos ve mucho, y dice, es que RBD aquí sigue siendo... Sigue siendo muy vital, y ahorita lo están transmitiendo en Netflix, y lo está viendo la nueva generación ahora. Claro, y van a dejar de ser fans. Pero los chavitos están creando ser fans. Sí, claro. Entonces nunca van a dejar de haber fans de RBD. Pero qué lindo, haber creado una marca en la historia, la verdad. Personalmente, es prácticamente, es prácticamente la primera novela que yo recuerdo de mi vida. Pero estabas chavito, ¿no? ¿Qué edad tenías tú cuando la viste? Como ocho años. A mí sí me marco, a mí sí me marco. Yo recuerdo que llegaba a la escuela, y todas las niñas la cantaban, y luego, me acuerdo que estaba el infrarrojo así, súper mamón en la escuela, y era como, pásame la rola de rebelde, y yo estaba en el estilo de los chavos. Y no había plantas redes sociales. ¡Exacto! Y nos lo viralizábamos así, mano a mano. Mano a mano, y estaba súper chido. Pero tú estabas chiquito, ocho años. Sí, pero era muy así, de que de chiquito se conoce bien. Ya. No, no te dejes confundir. No, yo estoy chiquito. Oye, y hablando de RBD, ahorita en Despertar Contigo te reencuentras con Cristian y con Estefanía. ¿Has notado el cambio? Obvio, obvio, Cristian está increíble, Cristian está súper bien. Y se agradece que lo hayas traído. Exacto. Porque es muy buen actor, y es buen comediante, y pues a lo mejor al rato va a ser también algo musical, no lo dudo, porque tiene todo el talento, canta súper bien. Y también con Estefanía. No sé si lo fueron a ver a la obra de teatro, pero estaba increíble. Además no tiene un carpar capaz. Él se llevaba la obra increíble. Bueno, Yago también que estaba increíble, pero ellos dos tenían la obra. Y la llevaban solitos. Increíble. Y Estefan, Estefan venía de hacer una novela súper seria, súper intensa, entonces ahorita está haciendo un personaje muy divertido, y una chava bien alivianada, que es la que jala a la protagonista, a que despierte, la cachetea, la mueve. El personaje quería ser Yata, y el amigo. No, pero ellos son el amigo estúpido, o sea, yo soy el amigo, es que tengo que ir a la escuela. No, chúpale, chúpale. Ese sería Yata. ¿Cuál es tu red favorita, la red social? Yo creo que básicamente Instagram, porque me gustan las fotos, porque son las memorias, son momentos padres. Y bueno, Twitter sí trato de hacerlo. Luego no tengo mucho tiempo, te digo la verdad. Y me encantaría poder estar ahí y contestarles a toda la gente. ¿Es que tú eres más intenso? Sí, claro. ¿Si es él? Porque mucha gente pregunta, ¿pero realmente es él? Sí, claro, yo lo hago. Por eso me tardo a veces tres días, cuatro días, una semana. Pues cuando alcanza a los que me tocaron en eso. Yo no lo sé, pero me imagino que los que tienen como muchos fans en notificaciones. A mí no me pasa, pero me imagino que. Ahora se ha vuelto una fórmula hasta económica. O sea, los actores, las actrices, los conductores, ya lo trabajan, los blogueros. A toda la gente. Lo trabajan porque ya es una herramienta de comercialización. Esta vez es un poco de rating. No, te dicen, por ejemplo. Es un rating. Es un rating. Es un rating. A mí me gusta que, por ejemplo, hay una cerdita que se llama Chata Pink. Y le pagan no sé cuánto por poner la foto de la cerdita con una marca. Claro. En Instagram. Claro. Y sí, a mí me han ofrecido. O sea, tanto por. La gordita que te grita. Y está bien. Y solo pone poemas, pone puros poemas así de libros que saca y todo. Y le funciona. Es que alguien te lo retuitea. Porque eso está padre, porque imagínate. Porque él no vende su imagen. No vende su cuerpo, ni siquiera sus videos. Son sus frases. Igual que el que pone solo comida. Vende frases. Y luego pone hace poquito usó una de Coca-Cola y qué envidia me dio porque es todo súper padre. Entonces pone un poema que hizo. Se llama... Se llama poemas de amor-bajo. Sí, fácil. Y super padre es colombiano el chavo. Y de verdad es... Oye, Colombia ha generado muchas cosas. Colombia, Argentina y México están muy cañadas en eso. Digo, Latinoamérica. Es que ya a veces no necesitan... Con el puro celular, ya se venden solo. Así empezamos hace 10 años. Iba en la prima y ya me gustaban los blogueros cuando estaba wherever. Yo lo empezaba a ver. Ese ya es de los ancianos. Forever Tomorrow. Me cae súper bien, pero lo sigue haciendo muy bien. Se ha mantenido increíble. Sigue siendo el primero en México. Sigue siendo el primero en México. Él sería el primero en México. ¿Y él sería el segundo? El segundo en México, Yuya. Gustavo Yata. Yuya. No, en primer lugar está Yuya. En segundo lugar... Ya está wherever. Es que siempre se andan topando entre ellos. Sí. Y ellos eran pareja, ¿no? Eran pareja. Fueron pareja. Que yo anduve ahí... ¿Cómo? Me decían, no me bajes a la Yuya. Y yo, wey, es que... Fíjate que yo me sorprendí mucho cuando me enteré de Yuya. Ya sé, yo dije... No, le gustan los... A ver, Pedro. Y si tu vida fuera una telenovela, ¿qué nombre llevaría? Despertar Contigo. Es una indirecta, no puedo. No puedo. Oye, a ver, yo voy... Si tuvieras la posibilidad de regresar el tiempo y transportarte a una novela de las que hayas hecho, ¿cuál sería? El abuelo y yo. El abuelo y yo. El abuelo y yo. Con Cael García. Con Cael. Luzvica. Luzvica. Wow. ¿Cómo se llama? Luna. Diego. Diego Luna. Osvaldo Benavides. Ahí lo voy a buscar. Es que hay... He visto que yo... He visto que hay este... Que has elegido muy bien a la... A tu reparto. A tu reparto. Porque de repente... ¡Bum! Maite Perroni. Tengo buena suerte. Tengo buena suerte. Tengo buen ojo. Tengo buen ojo. Y aparte... Yo también reparto bien. Y aparte creo... Tú repartes que repartes. El reparte... Creo que es algo bonito. De ti Pedro. Que de pronto... A los actores. Como Estefanía. Como Cristian. Los vuelves a decir. ¿Sabes qué? Otra vez. Creo en ti. Vamos. Y esta padre. Porque nunca dejas como la mano. El abrazo del padrino. No. Esta padre. No. Porque además es gente talentosa. Claro. Exacto. En realidad no es ni un favor. No. Es un intercambio bien padre. Oye Pedro. Y como lidias con la gente que... Que te ve en la calle. O te dicen. Oye. Un protagónico. Nada más. Les digo que dejen su foto. No. Yo te llamo. Yo te llamo. Yo te llamo. ¿Sabes qué me imagino yo? Así que los saludan así. Hola. No sé. Actuando de una vez. Cuando hice mi primera convivencia de fans. Llegó una fan y me dijo. Oye me regalas una foto. Y yo trae una foto mía. Tamaño infantil. Y le dije. Ahí está. Y me fue. Ay si. Tamaño infantil. Y le dije. No. No es cierto. No vayas a la foto. Exactamente. Y le digo. Qué mamo. Y yo dije. No. Está bueno. Sí. ¿Cómo lo manejas? Normal. Es normal. Bien de costumbre. Pero pues les pasa a ustedes. Digo. A todos los que somos de alguna manera figuras públicas. Te reconocen. Te saludan. No creas que demasiado. Porque yo estoy atrás. Claro. Siempre estoy atrás. O sea. No estoy en la pantalla. Pero. Pero tú estás atrás. Pero no hay quien no te conozca. Sí. ¿Verdad? Afortunadamente sí. Bueno. Lo que pasa es que. Acuérdate que hice una carrera como actor. Claro. Luego hice una carrera como director. Exacto. Entonces sí hay una. ¿Y eso cómo empezó la inquietud por ser productor? Pues que yo creo que me salió. Salió. Yo no lo busqué. Se dieron las cosas. Se apareció. Sí. Sí. Siempre tuviste como esa venita. Decías. Quiero trabajar en el medio. Quiero ser actor. Quiero crear esto. Contar historias. Sí. Contar historias. Ok. Madre. Contar historias profesional. Guau. Obviamente redes no me metí. Dije. Lo voy a estrenquear. Voy a ver. A ver. ¿Cómo está de ánimo? ¿Cómo está de ánimo? A ver. A ver si era encabronado. A ver qué le pregunto. Estoy checando. Que rico. Qué padre. Qué lindo. Es una de las vidas más padres que había leído. Cuento buenas historias. Es que antes eran los. ¿Cómo se llamaban los que cantaban? Conta cuentas. Con los laudes. En el siglo. Sí. Que se ponían ahí Es lo mismo, nada más que yo lo hago ahorita con tecnología Como en la actualidad Simplemente, está súper padre Hay muchas preguntas que nos llegaron Cuando dijimos que ibas a venir al click Y una de ellas es ¿Qué no puede faltar en tu maleta? ¿Qué no puede faltar? Híjole, yo creo que unas sandalias O unos buenos tenis para caminar Eso no puede faltar ¿Hobby favorito? Leer, me gusta mucho leer Sé que es un vicio extraño Mi generación todavía lee ¿Y no en Twitter? ¿Vosotros echamos todas las notificaciones? Cosas escritas Libros No Facebook Son esos papeles que tienen letras ¿Qué canción sientes tú Que la escuchas y dicen Arriba ¿Cómo se llama esta? No Última, de las últimas De las que tú digas Esta me levanta Pues bueno La que tengo ahorita Quiero casarme contigo ¿Cómo se llama? ¿La canción como se llama? ¿Cando Vives? No, pero la canción ¿Cómo se llama? Quiero casarme contigo No, no se llama Quiero casarme contigo A la que sacamos ahorita ¡Esa! ¡Que Vivi Chino nos ayuda! ¡Reprobaros! ¡Reprobaros! ¿Qué tal si vamos a ver el video De esta canción favorita que tienes? ¿Lo tienes? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? No, no, no No, no, no Se lo hubiera traído Pero se me olvidó No, no, no Yo lo tenía ¿Y otra canción? ¿Esta me levanta? Me gusta mucho En general Me dijo el ánimo Es que la verdad Te digo una cosa Yo me levanto Siempre de buenas Ok Siempre me levanto Con una sonrisa bonita Agradeciéndole a la vida ¿Me dices? ¿Cómo le dices Para decirle a mi mamá? Pues nada más dile que Que le ponga con tu papá No es cierto Y si funciona Vamos aquí Ya tenemos Ya tenemos No, no, no Pero ese es el tema Ese es el tema de salida Es el tema de salida El tema romántico Es bien bonito ¡Reprobaron todo chicos! Es que así yo no puedo tomar Yo si lo quiero ver Bueno, vamos a ver ese video ¿Puedes verlo? Es bien bonito Vamos a verlo Regresamos No tiene mucho que ver con la novela Porque es el video No tiene mucho que ver con la novela No tiene mucho que ver con la novela ¡Vale! Parece que sí Que es algún momento Pero no tengo que ver con la novela ¡Cantando! Ahora tengo que verlo Con la novela ¡Vale! ¡Vale! Por eso yo quiero Casarme contigo Casarme contigo Casarme contigo Casarme contigo Casarme contigo Seré el ángel que te cuidaría Sin ti en mi vida nada existiría, mujer ¡Bien! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio eso? Pues se dio porque buscamos el tema con Vives Que para mí es extraordinario, Vives Y hablé con su manager Y su manager me dijo, ah, pues podemos hacer algo Le dije, oye, quiero hacer algo con Maluma Me dijo, pues es mío también Entonces Maluma y Vives se juntaron, son amigos Platicaron, hicieron la canción Yo sabía que iba a pasar porque en las redes Maluma de repente subió una foto Tú subiste una foto en tus redes Algo, algo hay por ahí Y quedó genial Y Maluma es una artista que ahorita está rompiendo redes Está rompiendo redes Y Vives el renacimiento de Vives Pero aparte de esa canción Esa canción, todo el mundo la conoce Y a partir de Vives nacen todos los demás Nace Shakira, nace Mamá Nace Fonseca Él es el que abre el camino Escuche una de Carlos Vives en estos días que me encantó Creo que es Carlos Vives con Shakira Ah, la bicicleta Buenísima Buenísima Y el video está increíble Y la verdad Y fíjate lo que hizo Trajo a Shakira a sus inicios A sus orígenes Claro Entonces la gente la está comprando como nadie Sí Sí La criticaba mucho Tú también la comprabas Sí No te va a dejar el béisbol El futbolista No No, demonios No, no creo que me alcance el precio Tengo dos mazapanes No 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 Oye, lo más chusco que te ha pasado en el set Ay, no sé Son tantas cosas Pero de uno favorito que digas Que digas Exactamente En el set En el set Fíjate que nunca nadie se ha hecho pipí en el set No Empezamos mañana En las locaciones En las locaciones Sí Obvio Sí Las carreteras, sí, obvio O sea, que se bajan y de repente Sí, ya, me tengo que bajar Oye, no te ha pasado como a mí que yo soy muy vomitona y de repente Ay, yo también Oye, así digo Me pasó ahora que estábamos grabando en Vallarta Y se suben escenas románticas entre Ela Velde, que es Maya Y Daniel, que es Pablo Herminio Y tenían que darse besos y la fregada y esto Y Ela empieza a vomitar todo el camino Ay, no Y al final quedaron escenas divertidísimas porque los dos se ven mareadísimos Casi que ya no pueden con la vida A ver, ¿esos bloopers luego los pasarían? No, no, porque no, no, no el vómito porque no está chido No Pero pobrecita, yo estaba ahí con ella en el barco pues Sí En el banquito Como cuando estás en la fiesta y la chava que te gusta empieza a bajar Y si la vas a besar wey Sí Estoy chavo, estoy chavo, mañana se me quita Te arriesgas Claro Pedro, ¿por qué no podemos perdernos esta historia? A ver, dime algo Pues porque es muy alegre Y eso, eso yo creo que ahorita te digo es importante Está muy bien hecha, está muy bien contada Bien dirigida, bien actuada, bien producida Tenemos una imagen muy nueva O sea, estamos trabajando con imágenes de... A ver, decimos cinematográficas, son televisivas Pero son más, mejor hecho, el vestido está mejor hecho en el programa, ¿no? Entonces eso yo creo que vale la pena Pero la alegría es la base de la historia Y vamos a ver a Pedro actuando por ahí próximamente Una vez Eh, chance eh, chance Sí, estaría increíble Me acuerdo una vez, yo estaba viendo una película y de repente aparece un malo, malísimo Con unas mechas amarillas Sí Va, va, va Con una pistolota Sí Y yo... Es Pedro Qué pistolota eh Eh, qué tal No la conoce No, estamos pasando a la televisión con la pistola de Yus Deja que le cambio Deja que le cambio Le cambio mejor Déjale ahí Era con Eddie Morphy, ¿no? Era Eddie Morphy y Robert De Nido Y Robert De Nido Qué padre Fue a trabajar con ellos Divertidísimo, ¿no? Padre Gran experiencia Bien, son muy profesionales, son agentes profesionales Hacen su negocio Y es otra líder, pero tú no estás como ahí detrás de cámara, aquí con el audífono Viendo la escena y dices, ay, quiero entrar a la escena, quiero hacer ese papel ¿No te ha pasado? No, no me pasa porque la verdad me gusta más estar atrás Ya Me gusta contar las historias, no ser parte de la historia Ah, ya, ya, ya ¿Te gusta más contarla? A mí sí me pasaría así, ay, yo quiero Ya de que el mesero no le sale y ya, ya salí Yo voy a hacer la charola Tú tienes las manos del piso ¿Cómo era? No, no, que del reparto es súper reparto, tienes Pues es un reparto de muy buenos actores Ajá Y que vienen de diferentes, este, televisoras, espacios, plataformas Hay mucha gente que no es de México, ¿verdad? ¿Quién está? Pues es una gran mezcla porque hay gente de Colombia Ajá, Brasil Hay gente de Argentina, hay gente de Brasil, hay gente de Cuba ¿Marcus? Marcus es súper buen actor, ¿eh? Es muy bueno Y está siendo un antagónico No, no lo conozco, pero Pero quisiera conocer a Marcos Pero se me hace que es buena una, ¿no? Es un guapo No, no es cierto, lo conozco Es un guapote Te mando muchos besos Sí, es un guapote Lo vi caminando aquí en Amsterdam Iba yo con mi novia y dije, le voy a hacer un favor esta vez que la empujé a Marcos y Ay, no Ay, le agarró los cines Y los pezuales, ¿no? Y yo le dije, mi amor, de nada No, mi amor, de nada ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está? Y ya de ahí la perdiste Y ya de ahí Y de ahí Ya nunca más Saludos a mi exnovia Saludos a mi exnovia Saludos a mi exnovia Oye, quiero preguntarte algo más profundo Dígame Te lo quiero preguntar profundo A ver No, 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 la pregunta, ¿verdad? La pregunta Si yo te pregunto ¿Quién es Pedro Damián? ¿Qué me respondes? Pues Pedro Damián es Pedro Damián, así me pusieron Más desglosado, ¿me lo puedes desglosar tantito, brother? Pa' entender, pa' el liner ¿Me la puedes desdoblar tantito? Yo te la desdoblo pa' que quieras Güey, nos debemos hacer un programa de alborre con Pedro, ¿no? Porque ahorita me... Tú solo te sentaste Sí, sí, ya Yo me apene y me senté Pues no sea pene, sea grande Ya van a empezar aquí los raquetazos, eh Güey, es que ya no venía preparados No venía preparados No venía preparados Ya sí, luego me la preparo y te la has hecho No venía preparados Ya no vamos a parar de aquí Ya el calor se losó No, vamos a compartir Yo soy bueno para los albures, eh Si, ya vi wey Nos hacemos un programa de albur Generalmente No se las... No me la devuelven casi Me gusto Compartimos nuestras redes para toda la gente que nos esta viendo El click También me pueden entrar en todos lados Como Gustavo Yata Nada mas le ponen en google Gustavo Yata y ahi sale En Wikipedia En Twitter ya vamos a llegar a 60 mil seguidores Y ahi me pueden encontrar Como guion bajo Rafa Dias Con doble F en Twitter y Rafa ya es oficial En Instagram y en Facebook Orale a mi como Luciana Oficial En Facebook y en Twitter en Instagram como Luciana y en Snapchat como Luciana Snap Que estaré subiendo cositas de todos Y aqui esta A mi me pueden encontrar como Kay Dias O en todas las redes y en la página oficial De Facebook como Kay Dias Pedro como te encontramos? Pedro Damianoff Pero es Twitter Y la otra es PedroDamianoff PedroDamianoF Que no son reales? PedroDamianoF ¿Qué es lo más curioso o que te ha hecho sonrojar que te han escrito por Freddy? Pues no, ¿eh? No me acuerdo de nada así especial. No, de esa manera que maneja la boña. No, no, no. Bonitas cosas, siempre me escriben cosas bonitas, la verdad. Algunas son bien padres, son bien padres. Alguna vez sí me han hate-reado, pero poco, poco, realmente poco. Algo más bien como más caliente, o sea, como ay... O en sexy time. No, es que bien portadas son chicas. Son bien portadas las chavas. O tal vez no he revisado tus mensajes. Ah, es que hace mucho que no te he visto. Ahí está todo lo bueno. Oye, pero aparte por lo que he visto, las fans con Pedro son como muy respetuosas. Son bien lindas, son súper lindas. Sí, súper lindas. Son como también las fans. También puedes seguir en el click-tv en Twitter. Muchas gracias por la compañera Rojo en esta calurosa noche de lunes. Buenísimo el programa. Ahorita comenzamos a hacer la yoga, ¿cómo se llama la yoga? Bikram. Ahorita comenzamos hace una hora y ya. Muchísimas gracias por seguirnos. Y nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche. Y, repitiendo, viernes a las 11 de la noche también. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Un gusto, gusto compartirlo con todos. ¡Adiós! Bye. ¡Adiós! Radio TV.mx presento ¡Gracias!